¡Suscríbete! ¿Le está cambiando la voz, tú crees? Es que tú no lo viste, no puedes hablar porque no lo viste ¿Será el primer chaval al que le cambia la voz? Bueno, pero ¿te puedes callar un poquito? Déjame valorar a mí Es que de verdad, sacando la puntillita siempre No puede ser Es que no te das cuenta, Listo Que tú al no haber estado en la primera elección No puedes hablar de evoluciones Vale, vale, de acuerdo Mira, Pedro cantó Amanecer conmigo A mi mismo tono, natural O sea, ni lo varió, ni lo cambió, ni nada Tenía la voz más aguda, entonces para mí Ha sido una grata sorpresa Escucharte esta noche porque a mí también Me ha gustado más He disfrutado mucho más y tienes Una profundidad ahí en los grados ¡Gracias!